Ahora sí, ¿me escuchas? Adelante, por favor. Muy bien, entonces, buenas tardes a los que están en Centroamérica o en los Andes. Yo hablo desde Fortaleza, el noreste de Brasil, así que aquí ya son las 18 horas, ya es noche. Entonces, buenas noches, por si acaso alguien también comparte este mismo horario. Bueno, muy bien, este, primer que nada agradecer la invitación de Ollantay a poder participar aquí en esas jornadas formativas de Abya Yala Soberana. Yo voy a presentar lo que fue a su tiempo mi tesis de doctorado en Ciencia Política, ¿no? Como fui del 2015 y que está publicada en el libro en el 2018. Por ahora solamente la tengo en portugués, ¿no? Yo compartí el archivo con el Ollantay, bueno, está en portugués, por los que puedan leer en ese idioma, él se lo puede compartir con todos ustedes. Este libro ese que está ahí en la pantalla y que da nombre a lo que yo voy a hablar hoy, ¿no? Yo vengo investigando política boliviana ya desde por lo menos el año, o sea, formalmente desde el año 2008, cuando yo ingresé a mi maestría en Ciencia Política allá a la Universidad de Río Janeiro. Pero en verdad toda esa jornada empezó, o sea, sin muchos, digamos, intereses directos de investigación, con un viaje que yo pude hacer a Bolivia en el final de 2005, principio de 2006. Bueno, un viaje largo, pasé por Bolivia, Perú, Ecuador. Este, y justo me tocó llegar a Bolivia por primera vez en las últimas semanas de las elecciones aquellas en que ganó Evo Morales por el MAS por la primera vez, ¿no? Entonces yo entré por Bolivia ahí en ese fin de campaña, este, seguí viaje, crucé por el norte de Chile, fui por Perú, hacia Ecuador, volví por Perú, Bolivia, llegué a Bolivia otra vez cuando ya recién había empezado el gobierno. Y pues yo ya me interesaba, sí, de manera general, por política latinoamericana, ¿no? Desde aquí, desde Brasil, yo siempre leía, me informaba lo que podía. Pero al estar allá y poder hablar con la gente y ver las expectativas que había por aquel cambio de gobierno, pues me quedé interesado con eso. Y cuando ingresé a la maestría allá en la Universidad de Rio de Janeiro, pues había un grupo de investigación que se llama el Observatorio Político Sudamericano, el OBSA, que todavía existe, y abrió justamente un lugar para quedar involucrado con la pesquisa, con la investigación de Bolivia, ¿no? Entonces yo entré ahí y desde entonces sigo, este, muy involucrado con ese tema, o sea, además de ese libro, tengo también otros capítulos de libro, artículos, y muchas investigaciones que he podido compartir todavía allá. Y bueno, además yo he vivido en Bolivia durante el tiempo en que estaba haciendo mis investigaciones doctorales. Yo viví en La Paz durante el 2013, ¿no? Pero viajé por otros lados, todavía tengo muy buenos amigos en Bolivia, voy cada vez que puedo, aunque ya la última ya hace un poco de tiempo, yo estuve allá en las elecciones del 2019, para acompañar las elecciones, desde todo el principio de aquella crisis la semana siguiente. Desde entonces no he podido regresar, pues está en mis planes, poder estar allá por lo menos el próximo año durante las siguientes elecciones, ¿no?, programadas para el 2025. Bueno, este, empezando, eh, yo estoy hablando como dije desde Fortaleza, yo soy docente acá en la Universidad Federal del Ceará, en el noreste de Brasil, y bueno, empezando ya, este, un poco de contexto histórico, Bolivia, lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia, a su tiempo fue parte del Imperio Inca, ¿no?, del Tahuantizuyo, como lo llamaban, más exactamente correspondiente a la parte que se quedó conocida como el Coyasuyo, ¿no? Después estuvo bajo el dominio de la corona española, administrativamente estuvo en primer lugar vinculada con el Virreinato del Perú, y más hacia el final del proceso al Virreinato del Río de la Plata, pero lo que en gran medida explica la existencia de Bolivia como un país independiente aquí en Sudamérica fue el descubrimiento de las grandes yacidas de plata, de los grandes yacimientos de plata en Potosí, ¿no?, una ciudad histórica ahí de Bolivia, una ciudad muy bella, pero también hoy día muy pobre, aunque en ese tiempo se sacó tanta plata de ahí que en los relatos de Eduardo Galeano, en las venas abiertas de Latinoamérica, según él, fue plata suficiente que se podría construir un puente desde Potosí hasta Madrid, todo entero hecho de plata, ¿no? Si bien quizás no haya sido tanto, pero seguramente fue tanta plata que de lo que no queda duda es de que esos hallazgos de plata fueron los que financiaron lo que llaman ahí la primera globalización del mundo, ¿no?, ahí en el siglo XVII, y sobre todo el gran apogeo del Imperio Español a su momento. Ese descubrimiento de plata, aunque Bolivia en ese momento para la corona española era conocida bajo el nombre del Alto Perú, estaba vinculada, como ya he dicho, al Virreinato del Perú, pero el descubrimiento de esos yacimientos de plata hizo que la corona creara esta estructura jurídico-administrativa que se llamaba la Audiencia de Charcas, con sed en lo que hoy es la ciudad de Sucre, en Bolivia, para mejor administrar la explotación minera de esa riqueza que era tan importante ahí para esa corona española. Pero Bolivia tiene ahí algunas particularidades de acá de Sudamérica, es un país que fue pionero en muchas cosas aquí en Latinoamérica, en Sudamérica más específicamente también, algunas muy buenas, otras ni tanto, ¿no? Entonces, ahí en este mapa que aquí tengo, esto sería lo que correspondería al Estado de Bolivia en su independencia, pero como se puede ver, Bolivia tiene esa particularidad que perdió territorios a todos sus vecinos, ¿no? A todos, todos. En algunos, mediante guerras, como fue el caso con Chile, la guerra del Pacífico a fines del siglo XIX, con Paraguay en la guerra del Chaco, con Brasil en la guerra del Acre, pero también en negociaciones en las cuales, o sea, no eran muy bien negociaciones, porque Bolivia generalmente era la parte más débil de la disputa, entonces, por presiones, tratados que le fueron quitando territorio, ¿no? Entonces, tendría hoy Bolivia casi el doble del territorio de lo cual actualmente dispone. Bolivia también fue aquí en Sudamérica el primer país a proclamar su independencia en 1809. Bolivia tuvo en ese entonces, no solamente una, pero dos proclamas independentistas, una sediada en la ciudad de La Paz y la otra en la ciudad de Sucre, pero fue al fin y al cabo el último de los países aquí de la región a realmente conseguir conquistarla. Solamente en 1825 Bolivia se vuelve independiente y asume el nombre República de Bolivia, ¿no? En ese momento, cabe decir que originalmente los planes ahí de los llamados libertadores, ¿no? Por un lado los ejércitos comandados ahí por Simón Bolívar y José Antonio de Sucre viniendo desde el norte, pero también las tropas argentinas al mando de José San Martí y sus aliados, ambos, ninguno de los dos grupos, ¿no?, de los llamados libertadores, tenía originalmente el plan de que Bolivia fuera un estado independiente, ¿no? Tanto Perú suponía que el Alto Perú sería parte de su territorio, como también las tropas de Argentina, a su momento también, este, buscaban que Bolivia, que lo que es Bolivia, fuera parte de los territorios de lo que sería Argentina. Pero las mismas dinámicas ahí de las batallas de independencia, incluso rencores que se quedaron porque fue una guerra de independencia muy larga, muy difícil, en que muchas veces las tropas que estaban ahí luchando tenían que salir en bater en retirada, ¿no?, frente a los avances de las tropas realistas españolas. Y en su retiro, pues, muchas veces acudían a tácticas de tierra arrasada, ¿no?, para no dejar recursos a los españoles. Pero entonces todos los grandes problemas derivados de la guerra, pues, las sufrían los que ahí mismo en Bolivia estaban, ¿no? Entonces, eso empezó a despertar un sentimiento de nacionalidad, de que al final se convirtiera en un territorio independiente, ¿no?, en un estado independiente. Incluso el nombre Bolivia fue un homenaje al Simón Bolívar y también una manera que encontraron justamente para convencerlo, ¿no?, de que aceptara de que Bolivia fuera un otro país y no parte del Perú como era su plan original, ¿no? Simón Bolívar incluso fue indicado para ser el primer presidente del país, aunque en los hechos realmente no lo ejerció, ¿no? Lo dejó a José Antonio Sucre, su mano derecha, el que sí ejerció durante un tiempo, porque después fue forzado a renunciar, incluso también por parte de esos rencores que venían desde las guerras de independencia, a la presencia de las tropas extranjeras, ¿no?, que decían tropas colombianas, ¿no?, todo lo que a veces llamamos la Gran Colombia, ¿no?, Colombia, Venezuela, Ecuador, todavía eran un único estado. Y esas tropas se quedaron en el territorio, ¿no?, como para evitar que volvieran los españoles, pero eso provocaba recelos, ¿no?, a las élites, a la población local. Y, bueno, ese nombre, República de Bolivia, pues quedó durante mucho tiempo y solamente fue sustituido con la actual Constitución del 2009, la cual proclamó el Estado Plurinacional de Bolivia, que es propiamente el tema sobre el cual yo les voy a hablar, ¿no? Yo no sé cuánto ustedes conocen a fondo de la historia política boliviana, entonces yo traté en la preparación aquí de mi charla de, no sé, tan detallado en eso, porque por ahí muchos ya lo sepan, pero también corro el riesgo de que pueda pasar muy a largo por cosas que para mí son muy claras, ¿no?, porque yo vengo estudiando eso ya desde hace mucho, mucho tiempo, desde por lo menos del 2008, ¿no?, como les comenté. Pero entonces si paso muy rápidamente por algo que sea importante que no esté entendiendo, por favor háganme saber y yo puedo explicar con más detalle, ¿no? Pues bien, yo sostengo aquí, yo perseguí ahí en mis investigaciones sobre la formación del Estado en Bolivia desde finales de la colonia, que ese proceso fue un proceso muy truncado, que empezaba y no llegaba a buen término por muchos sectores. Una de las características muy marcantes de la historia de Bolivia, que siempre fue muy constante en toda su historia, fue una extrema inestabilidad política, ¿no? Se dice que Bolivia por ahí debe ser el Estado latinoamericano con la mayor cantidad de golpes de Estado, de intentos de golpes de Estado, ¿no? Entonces, incluso durante todo el principio de su historia, con algunas muy pocas excepciones, como el gobierno del marescal Andrés de Santa Cruz, quien fue presidente de Bolivia ahí entre los años 1830 y 40, estuvo ahí por unos 10 años como presidente, y antes de Evo Morales era el presidente que más tiempo ininterrumpido había estado al mando de la presidencia boliviana. Pero esa más bien era una gran excepción, porque la mayoría de los gobiernos de Bolivia ahí en el siglo XIX, después de su independencia, fueron gobiernos muy cortos, en los cuales la forma de llegar al poder casi siempre involucraba un golpe de Estado, ¿no? Tumbar al gobierno que antes estaba y tomarse el poder, ¿no? Muy pocos fueron los casos en que hubo elecciones, aunque cuando había esas elecciones, eran elecciones con un electorado muy corto, porque nada más votaban los criollos, ¿no? La gente que subiera a leer, escribir, y que pudiera demostrar una cierta cantidad de renta, que además no podía venir de ciertas profesiones que se juzgaban como inferiores, ¿no? Entonces, por ahí se excluía toda la población indígena del país, que era la gran mayoría poblacional, pero no solo ella, ¿no? También la mayoría de los mestizos y aún otros de los que, bueno, blancos para el padrón de Bolivia, ¿no? Porque en verdad nosotros latinoamericanos, la mayoría de los que se creímos blancos, en verdad descubren cuando salen de esos países que no son vistos así como tan blancos cuando de ahí salen, ¿no? Pero bueno, ese proceso truncado de formación estatal se nutrió ahí de maneras desiguales de elementos de tres grandes tradiciones políticas que se muestran ahí a lo largo de la historia boliviana, ¿no? Y que ahí en mi libro, en mi tesis doctoral, yo llamo a la tradición del liberalismo constitucional, la del indianismo comunitario y de lo nacional popular, ¿no? Entonces, esos procesos todos dejaron ahí un legado de agendas y reivindicaciones en muchos sentidos inacabadas, pero que también, en cierta medida, acabaron operando al fin y al cabo como fuentes de legitimidades posibles para la acción política y para el mismo Estado boliviano. Como una especie de economía moral en los términos que utilizó el historiador inglés E.P. Thompson, ahí en un texto suyo del 79, en el cual analizaba las revueltas inglesas en torno de los precios del trigo, ¿no? El trigo en su momento era el principal alimento de que se pasaba la población inglesa y mantener los precios de ese trigo y, por ende, del pan y de los alimentos que de él derivaban más o menos controlados y accesibles. Eso era entendido por la población como una misma, como una, como una, la fuente de la legitimidad del mismo Estado, ¿no? Entonces, en momentos en que subía demasiado el precio del trigo, pues la población se revoltaba y hacía protestas a veces muy fuertes en contra de ese Estado para garantizar que bajaran el precio del trigo. Entonces, de una manera, entonces, Thompson, ahí en ese texto, él decía que eso se devinó en una especie de economía moral, ¿no? Por la cual se basaba la misma legitimidad de ese Estado y que cuando faltaba, pues faltaba entonces también esa legitimidad. Entonces, muchas de esas agendas y de esas reivindicaciones que fueron dejando esos procesos truncados de formación del Estado boliviano, pues, devinieron en posibles fuentes de legitimación de ese mismo Estado. Y en distintos momentos de la historia boliviana, en algunos momentos claves, en algunos momentos constitutivos, como llamaba el gran intelectual boliviano del siglo XX, René Zabaleta Mercado, grandes momentos constitutivos de esa formación del Estado, ¿no? En que esas tradiciones, en su interacción entre ellas, ¿no? No que siempre estuvieran las tres, pues a veces habían elementos más fuertes de los liberalistas en alguna alianza con el mundo indígena, en otras de los indígenas con lo nacional popular o de lo nacional popular con los liberales, ¿no? Pero en esa interacción han dado lugar a la formación de algunos aspectos muy distintivos del Estado boliviano y de su política que en muchas medidas siguen presentes en la actualidad. Entonces, la hipótesis con la cual yo trabajé, ahí en mi libro, en mi tesis, fue de que el Estado Polinacional de Bolivia, fundado ahí en el 2009, se apoya, al fin y al cabo, en elementos de legitimidad y agendas de esas tres tradiciones, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hablar un poco aquí de cada una de esas tres tradiciones y de esos legatos que, pues, fueron dejando en la formación de ese Estado, ¿no? Entonces, empezando con la del liberalismo constitucional, ¿no? Es una tradición que, bueno, tiene sus orígenes ya ahí en audiencia de Charcas, que, como yo he mencionado, era una institución jurídico-administrativa, ¿no? Estaba vinculada con el virreinato del Perú, primeramente, después con el del Reino de la Plata, del Río de la Plata, pero que tenía una suerte de autonomía administrativa bastante pronunciada en los quehaceres directos ahí del entonces Alto Perú, ¿no? Pero funcionaba también como una especie de corte, ¿no? Que arbitraba algunos de los conflictos, ¿no? Por supuesto que eso ya eso operaba de manera muy desigual, ¿no? Conforme a los distintos actores y personalidades que acudían a esos tribunales, pero ya dejaba ahí una cierta idea de gobierno por leyes, ¿no? De orden derivada de leyes, ¿no? Que aunque no fuera siempre respetada, pero dejaba ahí como una especie de semilla de fuente de legitimidad estatal. Cuando de la independencia en 1825, ¿no? Lideradas ahí por las tropas del general Simón Bolívar, ¿no? Quien a su tiempo prometió que iba a dotar a Bolivia de la constitución más liberal del mundo desde entonces, ¿no? Todos los procesos de independencia latinoamericana por lo general tuvieron bastante influencia de los procesos del liberalismo que estaban ocurriendo allá en Europa, ¿no? En algunos países más, en otros menos. Pues en Bolivia se tuvo directamente ahí por parte de sus élites, aunque de una manera muy ambigua, muy problemática, aún con respecto a las mismas ideas de ese liberalismo, ¿no? Entonces, los primeros gobiernos ahí de Bolivia, cuando también fue el caso en muchos de los otros países, se basaban ahí por esos ideales de la modernidad europea, pero tenían una visión así muy elitista, ¿no? En la cual miraban a sus mismas sociedades como retrasadas y con mucho prejuicio, ¿no? Incluso muchos prejuicios culturales y raciales, sobre todo para con el mundo indígena, ¿no? Que en Bolivia era una gran mayoría de esa población. Pero, sin embargo, uno de los legatos que va a dejar esta tradición liberal constitucional, como yo la llamo ahí en Bolivia, es la misma idea de democracia. Aunque esa idea de democracia a largo del tiempo haya sentado, digamos, esas fuentes de legitimidad, mucho más por una, digamos, pedagogía de la ausencia, que digamos, ¿no? Porque se decían, se proponían esos ideales de democracia, pero la misma realmente no existía en el país, ¿no? Solamente a partir del año 1880, después de la guerra del Pacífico, en que Bolivia perdió su costa, su litoral, su salida litoral al país vecino de Chile, es que los procesos electorales pasan a ser más regla que excepción en Bolivia, pero aún ahí era un sistema electoral censitario, ¿no? en el cual votaba una parcela muy, pero muy, muy pequeña de la población, que fue siendo aumentada con el paso del tiempo, pero antes de la revolución del 52 nunca llegó a ser un voto universal, ¿no? a involucrar a todas las personas adultas del país. Y antes mismo de ese año de 1880, ¿no? del principio de esa, que no se puede llamar democracia realmente, por lo menos de un sistema electoral, como yo ya había mencionado, la principal forma de llegar al poder en Bolivia era una asonada militar, un golpe de Estado, pero el tema es que aún el más bárbaro de los caudillos que llegó al gobierno en esos momentos, por más brutal que fuera el golpe que emprendía para llegar al poder, una vez que se adueñaban de esa presidencia, todos esos presidentes terminaban por proclamar una nueva constitución, a empezar nuevas instituciones y a las cuales decían, bueno, yo llegué hasta aquí de esta manera, pero a partir de ahora esa será la regla, aunque igual no era cumplida, pero eso también pudo dejar un poco esa idea de símbolos, de la idea de la constitución como reglamentando la forma en que se basa la política, los cimientos del Estado y la existencia de instituciones, y eso se puede ver que, por ejemplo, yo ya voy a llegar pronto a la parte de la tradición del indianismo comunitario boliviano, pero, por ejemplo, en las guerras del gas, ahí de Bolivia del 2003, 2005, todo aquel proceso muy cruento, hubo muchos muertos, muchos heridos, bastante radical, al fin y al cabo se pudo solucionar con propuestas de convocatoria de una asamblea constituyente, que ya había esa demanda calada en el mismo mundo indígena, pero tiene sus orígenes ahí, también, en esa tradición liberal constitucional y en sus interacciones con ella, ¿no? Entonces, deja todo un lagado de símbolos, de instituciones, de la idea de leyes, que tienen una cierta importancia simbólica para la conformación de la misma idea de nación, ahí como fue bastante bien trabajado en el libro Comunidades Imaginadas, ¿no? de Benedict Anderson, ¿no? de cómo muchas veces el símbolo de una nación sea una bandera, la misma idea del mapa ahí dibujado, ¿no? de sus símbolos constitucionales, es lo que permite que muchas veces que la gente de un mismo país, que por supuesto nunca ningún habitante de ningún país puede imaginar que vaya a llegar a conocer a todos los otros habitantes, ¿no? todos aquellos sus compatriotas, pero aún así, a través de esa proyección en esos símbolos, él puede, si es que realmente se siente parte de una nación, percibirse como parte de una especie de comunidad, ¿no? y por eso él llama a una comunidad imaginada, ¿no? porque no imaginaria, sino imaginada, ¿no? porque uno siente como suya, pero no la conoce completamente ni podrá conocerla, ¿no? o más pequeño que pueda ser el país, ¿no? Pero, bueno, las mismas contradicciones del sistema político boliviano, ¿no? basado en una proporción muy pequeña, muy ínfima de su población, ¿no? Y todas esas contradicciones que tenía y sus problemas pudieron propiciar justamente la consolidación o mismo el nacimiento de las otras dos tradiciones, ¿no? del indianismo comunitario y de lo nacional popular. Por supuesto que el mundo indígena boliviano ya estaba ahí desde mucho antes de la colonia, ¿no? Entonces, por supuesto que la tradición indianista boliviana no es que nazca del liberalismo constitucional, pero los modos en que ella se va a conformar a largo de la historia boliviana, pues tiene mucho que ver también con las interacciones a la cual ese mundo indígena se vio forzado durante la misma colonia española y durante ese periodo en que estuvo en grandes medidas dominados por este mundo criollo liberal, ¿no? Pero ya de la tradición de lo nacional es así, más bien uno podía decir que de cierto modo nació ahí de esas contradicciones del liberalismo constitucional boliviano. Pero bien, pasando entonces a la tradición del indianismo comunitario, como decía, ¿no? Por supuesto que los indígenas ya estaban ahí desde antes de la llegada de los españoles, pero el modo como se va a consolidar esa tradición concretamente en la Bolivia que tenemos hoy va a tener que ver ya con algunas dinámicas que se implementaron durante la colonización, ¿no? Después de la conquista la corona española estableció un sistema dual de mando ahí que llamaba la República de Españoles, República de Indios. O sea, oyente, alguien pidió para ver más las diapositivas. Yo creo que si tú quitas lo fijo de mi cámara para que mi cámara se vuelva más chica, por ahí se engrandece, facilitará para los otros, ¿no? Yo creo. Gracias, Clayton, no es lo vamos a hacer, Esteban nos va a asistir, gracias. Ya, pero entonces, como yo decía, ¿no? La corona española implantó un sistema dual, ¿no? Que llamaron República de Españoles, República de Indios, ¿no? Que supuestamente deberían operar así, más bien aislados unos de los otros, sin contactos, pero ya sabemos que así no fue, ¿no? Hubo mucha mezcla, hubo misigenación, incluso muchas de ellas fruto de violencia, ¿no? Violaciones directamente y todo eso, pero tal como fuera concebido por la corona española, deberían ser dos sistemas separados en el cual la corona reconoció oficialmente el carácter de nobleza de los llamados caciques indígenas, ¿no? Cacique es una palabra que tiene más bien origen caribeña, pero terminó incorporada en el léxico boliviano, aunque también se utiliza términos más autóctonos, ¿no? De la aymara y del quecho, ¿no? Curacas, malcus, otros términos, pero también muchas veces se utilizan los caciques, ¿no? Entonces, los caciques tuvieron una especie de nobleza reconocida por la corona española, ¿no? Este, que les daba una serie de privilegios, ¿no? Con que podían portar un estandarte, podían montar a caballo, pero ellos deberían operar, entonces, justamente como en el enlace entre esos dos mundos, ¿no? De la República de los Españoles y la República de Indios. Y, bueno, pues, ese sistema con todas sus contradicciones, con toda la opresión que involucraba desde el mundo español hacia el mundo indígena, pues, garantizó de una cierta manera una especie de autonomía de facto a ese mundo indígena, ¿no? Este, para todos los efectos las comunidades indígenas se autogobernaban durante este sistema, desde que, por supuesto, cumplieran con las llamadas obligaciones coloniales, ¿no? Que eran dos principalmente, el pago del tributo indígena, ¿no? La colonia tributaba a las comunidades indígenas que deberían aportar con una cierta cantidad de productos y bienes sonantes, ¿no? Y el otro era la mita, ¿no? O sea, los trabajos forzados principalmente en la minería ahí de la plata, ¿no? Entonces, los caciques tenían que selar por el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Organizar los turnos de los trabajos forzados, ¿no? De los mitallos que salían de las comunidades a cumplir con su turno impuesto y el pago de esos tributos, ¿no? Y durante mucho tiempo, incluso hasta de la República Independiente, siguieron siendo, hasta por ahí promedios del siglo XIX, siguieron siendo la principal fuente de recursos del Estado boliviano, ¿no? Entonces, mientras cumplieron con esas dos obligaciones para adentro de la comunidad de la interferencia no era tan directa de las autoridades coloniales, ¿no? Entonces, eso fue lo que en cierta medida permitió bastante de la reproducción étnica de esas comunidades indígenas a largo del tiempo, ¿no? De que pudieran haber mantenido ahí su distinción étnica, sus culturas, ¿no? Su autoreconocimiento como un pueblo, como una nación indígena este, propio, ¿no? Pues, muy bien, ya antes de la, de los procesos de independencia en el cual finalmente terminó independizándose Bolivia, pues, el mundo indígena, el mundo andino, perdón, vivió ahí, este, las grandes revueltas, de Tupac Amaro, ¿no? En el Cusco peruano, pero que se expandieron ahí por prácticamente todos los Andes, ¿no? Y por eso son muchas llamadas de la gran sublevación andina, ¿no? Entre los años 1780, 1881, ¿no? Este, que se dio en varias fases con algunos epicentros distintos, este, en este, en este mundo andino, ¿no? Que terminó al final derrotada por, por, por la corona española, pero no sin antes, este, dejar ahí grandes legados que, de cierta manera, se mantuvieron ahí como, como tres grandes horizontes de, de, de ese mundo indígena, este, boliviano, ¿no? Y que, esos tres grandes horizontes que emergieron ahí durante tres momentos, tres lugares distintos, ahí, de esa gran sublevación, ¿no? Uno, de una posibilidad de autonomía renegociada, ¿no? Con, con, con más, realmente, más autonomía, más real de, de este mundo indígena, ¿no? Con menos opresión desde España, eso se mostró, por ejemplo, ahí, en el mismo proceso del Tupac Amaro en el Cusco peruano, ¿no? Que, mucho se debate cuál sería realmente, este, el real objetivo, ¿no? De, de, de Tupac Amaro, pero, pero hay, hay evidencias de que, este, más que una, digamos, independencia directa desde, desde la corona española, lo que él buscaba era que se respetara más, este, de otros modos a, 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 a las poblaciones, este, andinas, ¿no? Porque, o sea, con ese epicentro en el Perú, pero que luego llegó a, a otros epicentros, ¿no? Y, y, y una manera de renegociar este mando, ¿no? O sea, respetamos, este, formalmente la soberanía del rey de España, pero, desde que se respete más la autonomía aquí regional, ¿no? Este, y, y eso llegó ahí en el territorio ya que corresponde Bolivia también, desde el liderazgo de Tomás Catari en la provincia de Chayanta, en, en Bolivia, ¿no? Una otra posibilidad que emergió ahí durante todo ese proceso fue una, una, una posibilidad de asimilación cultural, pero no una asimilación cultural de los indígenas por los, por los criollos, sino más bien el revés, ¿no? En que ese mundo indígena, reconociendo de que sí eran mayoría y que entonces exigieron entonces que este mundo criollo que ahí estaba serían respetados, serían incorporados ahí en este, en ese nuevo, en ese nuevo lugar independiente si, si, si la revuelta, si esa revolución llegaba a buen término, pero desde que este, se aceptaran ahí, se mancomunaran como, 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 como decían ellos, este, adentro de, de, de esa cultura indígena que le, que era la mayoría ahí donde estaban, ¿no? Entonces, eso se manifestó muy claramente ahí, por ejemplo, en Bolivia, en cierto momento durante esas guerras de Neuru, cuando la comunidad indígena ahí obligó ahí a los criollos a que, a que se vistieran ahí a la usanza indígena y que juraran su lealtad ahí al proceso que estaba en curso y que incluso hay que decir que la corona española aprovechó muchas veces de esas contracciones ahí adentro de los procesos después para justamente terminar de aplastarlos, ¿no? Ofreciendo puniciones mucho más blandas a esos criollos si ellos abandonaran ahí a los indígenas con los cuales, con los cuales se habían comprometido durante el proceso y la mayoría de ellos traicionó a ese, a este, a este mundo indígena buscando ahí ese perdón español, ¿no? Y sufrieron mucho menos ahí con la represión que se vino. La tercera, este, el tercer horizonte posible y ahí yo digo con mucho cuidado porque incluso durante una buena parte de la historia boliviana este, este mundo este criollo blanco-boliviano agitaba esa bandera como una gran amenaza para excluir al mundo indígena que era de la llamada guerra de razas, ¿no? Que tenemos que tener cuidado nosotros porque si no los indios nos van a aplastar y nos van a exterminar. Y, pero eso era mucho más un espantapájaros que realmente una amenaza concreta, ¿no? Mucho más amenazados estuvieron los indígenas que los, que los, que los criollos, los indígenas amenazados de violencia que, que los criollos al revés, ¿no? Pero sin embargo, ahí en el final de ese proceso realmente en un momento, en el momento que estuvo dominando ahí ya por el, por Tupac Atari en La Paz que hizo dos cercos ahí en la ciudad de La Paz que casi, casi termina por realmente dominarla pero terminó después aplastado por, por refuerzos este, que, que mandó la corona española desde, desde, desde otros sitios y terminó descuartizado ahí, ¿no? De una forma muy violenta pero ya incluso en ese momento se cedió esta posibilidad del exterminio violento del opresor, ¿no? Y, pero eso en gran medida realmente como, como fruto de, de todos los, los rencores generados por las traiciones que fueron sufriendo a largo de todo ese proceso, ¿no? Esos tres horizontes, ¿no? Esos tres grandes banderas que de alguna medida llegan hasta los días de hoy ahí en ese mundo, a esa tradición del, del indianismo comunitario boliviano, pues, se aparecieron ahí con fuerza en esa gran sublevación andina de fines del siglo XVIII, pero ya habían aparecido un poco antes en algunas revueltas más localizadas en el territorio boliviano, ¿no? Respectivamente en Chulumani en 1771, ¿no? Ahí en ese, en eso, en esa forma de un intento de autonomía renegociada más beneficiente de los indígenas, de asimilación cultural de los no indígenas en Kakiaviri en el mismo año y una posibilidad de exterminio del opresor en la provincia de Chuhani un poco antes de 1740, 1750, ¿no? Pero muy bien, esa gran sublevación indígena andina al final terminó aplastada por la corona, la independencia del territorio solamente vino, como yo ya mencioné, de Bolivia en el año 1825 y estuvo dominada durante todo ese primer siglo, ¿no? Por esa gran traición liberal constitucional, ¿no? Este, solo un momento, yo estoy viendo que salen muchas preguntas aquí en el chat, o sea, ellas aparecen así como un destaque, pero es que realmente no hay mucho como ir contestándonos todas ahora, pero según yo tenga entendido, yo voy a hacer una exposición aquí general, ¿no? Con las diapositivas y luego al final pues tendremos ahí por lo menos ahí unos 40 minutos o quizás algo más para que puedan hacer ahí preguntas y podemos hablar de cosas que no hayan quedado no hayan quedado muy claras o no sé. Pero bien, yo sigo, ¿no? ¿Cuándo empieza ese proceso de la independencia, cuando se concretiza en 1825, estuvo Bolivia muy dominada por sus ideales del liberalismo europeo, ¿no? Por ese mundo constitucional que aunque no fuera aplicado realmente pero era por lo menos lo que se decía a lo que se aludía. Pero el mismo José Antonio de Sucre, que fue el primer presidente de facto de Bolivia, oficialmente fue Bolivia pero él realmente solo vino y ahí abdicó en prol de su aliado Sucre. Él intentó hacer ahí algunas reformas liberales para acabar con algunos resacos coloniales, incluso, por ejemplo, el tributo indígena, pero las mismas élites bolivianas pues no aceptaron ser tributadas, ¿no? Porque decía ¿cómo que llegó a ser tributados? Eso es una cosa de los indígenas, nosotros mis privilegios y esas cosas, entonces él tuvo que retroceder, no tuvo la fuerza para imponerlo y restauró al tributo colonial indígena que a su momento era la principal fuente de recursos ahí del Estado boliviano en ese momento, ¿no? Porque al final de las guerras de independencia la economía boliviana estaba totalmente en un desmadre, ¿no? Estaba una catástrofe porque bueno, durante la guerra se quedaron ahí abandonadas, entonces muchas de las minas quedaron inundadas, no había recursos como para retomarlas, no había tecnología, entonces quedaron abandonadas y ese Estado dependía en muchos sentidos de ese tributo indígena, ¿no? Entonces, de la misma manera esa dependencia de ese tributo indígena pudo mantener un poco esa autonomía de facto que había adentro de las comunidades indígenas, ¿no? Porque las tierras indígenas de ese momento en muchos sentidos no eran, o sea, no despertaban ahí el interés y la codicia de las de las de las élites bolivianas porque estaban a veces en territorios muy aislados, entonces económicamente no eran interesantes, entonces fueron abandonadas hasta ahí, por lo menos hasta la mitad ahí del siglo XIX cuando nuevas tecnologías fueron llegando, ¿no? que permitieron retomar ahí a la explotación minera los ferrocarriles que empezaron a implantarse en el territorio boliviano y que entonces este hacían con que tierras indígenas que antes quedaban ahí muy alejadas, entonces ya no eran más tan lejanas, entonces empezaban a despertar esa codicia y entonces ya muchos de los de esas élites empezaron a intentar quedarse, no adueñarse de esas tierras comunales y convertirlas en haciendas, ¿no? Y entonces adentro de esa tradición del indianismo comunitario que hasta entonces conservaba mucho su autonomía empieza a surgir este horizonte de la defensa de sus tierras comunales, ¿no? Durante todo ese proceso esa usurpación de esas tierras que se fue dando paulatinamente a partir ahí de los años 1860, 1870 y durante todo el principio del siglo XX, pero eso no fue sin mucha resistencia, sin mucha lucha, ¿no? Sin revueltas, sin muchos procesos ahí que se fueron dando, ¿no? Entonces, en ese proceso de defensa de las tierras comunales, ese mundo indígena se fue quedando en muchos sentidos con una grande indagación de qué hacer, ¿no? De cómo superar esa situación en que estaban, ¿no? Y que tenían que ver en algún sentido, ¿no? En un posible retorno a un régimen dual, ¿no? En que gozaran ahí de una autonomía, pero en que serían como una sociedad, digamos, apartado de la sociedad más general que la secundaban, o una especie de asimilación, ¿no? En términos más equitativos entre los dos mundos y que pudieran ahí generar una nueva realidad, ¿no? Entonces, eso se puede ver en tres momentos muy, muy importantes, tres eventos muy grandes ahí de la historia boliviana, ahí de esos fines del siglo XIX y del principio del siglo XX y ya de la segunda mitad del siglo XX, ya por los años 70, que fueran la Guerra Federal de 1899 en la cual surgió, emergió esa gran figura de Pablo Zárate Wilka, ¿no? Wilka es un término que en Aymara y en Quechua era un término honorífico, ¿no? Este, que se decía el nombre del Pablo Zárate que era un líder comunitario indígena y que durante esa llamada Guerra Federal que fue una especie de guerra civil de Bolivia entre el Partido Liberal que tenía su base principalmente ahí alrededor de la ciudad de La Paz y el Partido Conservador que entonces tenía el poder en Bolivia y que estaba basado socialmente principalmente ahí alrededor de la ciudad de Sucre, ¿no? Y ese, las fuerzas ahí del Partido Liberal pues acudieron ahí al mundo indígena liderado por Pablo Zárate y Pablo Zárate Wilka como es como es bien conocido y él luchaba como se fuera como él tenía el cargo del comandante de las tropas indígenas, ¿no? Junto de las tropas liberales, ¿no? y confabulaba ahí con los líderes liberales, pero que terminó en su momento traicionado, ahí yo vi en algunos de los comentarios, ¿no? que aparecen así como pop-up, ¿no? Ah, la historia de Latinoamérica y pues sí, ¿no? Él terminó traicionado por los mismos liberales que aprovecharon ahí un evento que ocurrió en la ciudad de Moosa en que algunas tropas indígenas se confundieron y terminaron ametrallando a unas tropas liberales que ellos pensaban que eran conservadoras, ¿no? que eran tropas de los enemigos conservadores, entonces los liberales que querían ya terminar a la guerra y que temían ahí el poder cada vez más grande que esas tropas indígenas venían acumulando, pues aprovecharon aquello para poner ahí para ofrecer ahí a Pablo Sárate como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Diciendo, mira, ya está empezando la guerra de razas, entonces nosotros tenemos que unirnos otra vez porque si no los indios nos van a aplastar, entonces apresaron ahí a los principales liderazgos indígenas, ¿no? Los traicionaron y los entregaron como chivos expiatorios, ¿no? Mucho se debate hasta hoy día cuál era realmente el, digamos, el plan de Pablo Sárate una vez hubiese triunfado el conflicto si él no hubiese sido traicionado, ¿no? Entonces, hay quienes creen que él apregonaba más por una especie de régimen dual en el cual sería el presidente de los indígenas mientras que el coronel Pando sería el presidente de los blancos, pero hay otros que se defienden que no, que tenía planes de que sería una sola Bolivia, pero que debería reformarse para que pudiera incluir a los dos mundos, ¿no? Pero ese es un debate todavía no resuelto en la historiografía boliviana y que yo creo que nunca se podrá realmente llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Pero el segundo momento que yo quisiera resgatar fue el movimiento conocido como los caciques apoderados y que tiene que ver y que tiene que ver este con con una 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 unos resultados de de la resistencia indígena a la usurpación de sus tierras que pudieron lograr ahí en en mediados del siglo este 19, ¿no? cuando los ferrocarriles empezaron a hacer con que las tierras comunales indígenas quedaron ahí bastante atractivas para esas élites que querían convertirlas en en haciendas, ¿no? Este el gobierno boliviano intentó aprobar una serie de leyes que que extinguía a la figura jurídica de las comunidades indígenas tal cual estaba vigente en 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 las leyes bolivianas y que supuestamente iban a convertirlas en tierras individuales que iban a ser repartidas con los indígenas una parte de ellas y las excedentarias puestas en subastas públicas, ¿no? Pero hubo mucha resistencia indígena, hubo mucha resistencia incluso armada, ¿no? con con revueltas y todo que forzaron al al gobierno a retroceder parcialmente en sus planes de reforma. una de esas de esas cosas en que tuvieron que retroceder fue que en la ley de exvinculación como se llama esta ley de que que terminaba con la con las comunidades indígenas y que y que permitiría repartirlas este tuvieron que 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 colocar ahí un adendo por exigencia indígena que al momento de de titulación de las tierras los los indígenas que que así quisieran este podrían este optar por una titulación colectiva, ¿no? Lo que llamaban la titulación pro indiviso. Además esta 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 ley establecía que que las anteriores comunidades deberían este elegir nombrar a una figura un apoderado legal no como un notario ahí que las iba a representar legalmente en los procesos que concernieran pero al hacerlo esta ley no prohibió que 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 los indígenas nombraran como sus apoderados a sus autoridades tradicionales ¿no? Sus caciques sus curacas sus malcos ¿no? Entonces el mismo Pablo Sárate había sido una especie de apoderado legal de su comunidad y a principios del siglo XX este algunos de esos líderes indígenas cuando lograron nuevamente organizarse después de esa gran traición en la guerra federal del fin del siglo pasado pues empezaron a empezar a a buscar ahí títulos este que títulos legales que les habían sido otorgados desde la corona española ¿no? Empezaron ahí a los archivos ahí en Lima y en Buenos Aires y y y buscar ahí a esos títulos ahí muy antiguos y con esos hacer hacer este la defensa de sus tierras ahí en el siglo XX ¿no? Entonces eso fue el ese ese movimiento quedó conocido como el movimiento de los caciques apoderados ahí del principio del siglo XX y que tuvo ahí mucha fuerza mucha organización y que solamente cuando vino ahí la guerra del Chaco entre entre Bolivia y Paraguay se desarticuló a ese a ese movimiento el cual fue acusado ahí por el gobierno de turno de de comunistas por ejemplo ¿no? Entonces muchos de los liderazgos indígenas fueron apresados y y muchos de ellos enviados ahí para luchar en el front ahí porque de una manera del gobierno de librarse de ellos ¿no? Y y eso desarticuló por algunos años más este ese este mundo indígena ¿no? Pero también en ese movimiento de los caciques apoderados se puede ver esta cierta ambigüedad esas dos posibilidades de 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 propuesta desde el mundo indígena ¿no? De de replegarse a un mundo dual donde nosotros mantenemos nuestra autonomía pero separados aislados del resto de la sociedad boliviana o un mundo en que hagamos un otro mundo en que los dos estén incluidos en más pie de igualdad ¿no? Entonces algunos de los caciques apoderados estaban aparentemente más afines a este régimen dual mientras que otros aparentemente buscaban más este este otro tipo de asimilación El tercer momento que yo rescato aquí fue el llamado movimiento catarista ¿no? Que va a emergir ahí en Bolivia durante ya durante sus ciclos militares ahí de los años 70 que fue un doble movimiento este por un lado de 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 indígenas ¿no? Principalmente aymaras migrantes a las ciudades que se iban desde sus comunidades a estudiar este accediendo ahí a algunas oportunidades que había sido abiertas ahí por la revolución del 52 y que a pesar de los golpes militares en algunos sentidos algunas de ellas se mantenían de algún modo ¿no? pero que llegando a las ciudades pues este se veían ahí se deparaban con todo el racismo que seguían vigente ¿no? con toda la discriminación que sufrían entonces terminaban por unirse entre ellos ¿no? para debatir textos debatir su historia organizaban programas culturales en la radio transmitidos en Aymara ¿no? y por el otro lado un otro movimiento desde el mundo sindical campesino que estaba el movimiento sindical campesino en ese momento era controlado por los militares pero que desde algunos liderazgos más autónomos venía intentando este conformar ¿no? nuevas entidades más autónomas ¿no? ahí este ya que salieran ahí de ese control que les imponían los militares y que ambos por un lado sindical y por el lado de los estudiantes los movimientos culturales ahí citadinos pues este se llamaron cataristas porque buscaban ahí hacer una reinterpretación de la historia de ese gran mártir ahí durante la sublevación andina ¿no? Tupac Catari ¿no? como un gran símbolo y reivindicando culturalmente a su liderazgo y adoptaran entonces por eso el nombre de cataristas ¿no? entonces esos dos movimientos aunque empezaron ahí por separado pero se retroalimentaban porque en muchos sentidos por ejemplo cuando los liderazgos sindicales eran perseguidos por los militares encontraban a veces abrigos entre los centros culturales cataristas urbanos a los cuales los gobiernos militares en ese momento no percibían como políticos como una amenaza política ¿no? entonces no los perseguía todavía con tanta fuerza entonces y al mismo tiempo con esas conexiones tanto esos líderes culturales urbanos mantenían ahí bastante vinculación con sus comunidades rurales de las cuales eran originales y los procesos políticos que ellas estaban viviendo concretamente como también los mismos líderes sindicales ahí comunales también se nutrían de los debates culturales teóricos no intelectuales que ellos venían librando ¿no? entonces las dos se fermentaban entre sí y se enriquecían entre sí y fue este el movimiento este catarista el cual es creditado con con una en gran medida con con la gran recuperación de la identidad étnica boliviana la cual la revolución del 52 había de cierta forma este ocultado bajo este el término general clasista de campesinos ¿no? o sea Bolivia con la revolución del 52 resolvió el problema indígena que digamos diciendo bueno ya no hay indígenas aquí son todos campesinos ¿no? entonces muchos de las comunidades indígenas a su momento este no que dejaran de considerarse indígena pero en muchos sentidos por una cosa digamos este pragmática decía muy bien si quieres hablar como campesino pues somos el sindicato y exigían que fundaran un sindicato campesino pues nombraban el sindicato campesino pero adentro operaba como igual siempre habían operado las comunidades ¿no? pero el movimiento catarista ahí a partir de los 70 viene así más activamente rescatando esta identidad más propiamente étnica ¿no? y va finalmente a lograr la fundación ahí en el 79 de la CSUDCD ¿no? la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia esa central indígena campesina que ya se independentiza del mando militar y que sigue hasta hoy día como uno de los actores políticos más importantes bolivianos hasta el momento ¿no? y desde debates que van a surgir sobre todo en los años 80 ahí en los debates sindicales del CSUDCD pero también de la SIDO una organización una confederación indígena del oriente boliviano ¿no? hoy día mantuvo la sigla SIDO pero se llama la confederación indígena de Bolivia ¿no? y que agrupa principalmente los pueblos indígenas de las tierras bajas de la amazonía del Chaco ¿no? como los guaraníes guarayos este Ezeja este muchos otros ¿no? y también por su lado este empezaron en muchos este discusiones ahí a propuestas de refundación este de Bolivia en una clave que ya gradualmente van a empezar a llamar de plurinacional ¿no? y que va a llegar hasta el momento este actual cuando este finalmente la asamblea constituyente entre los años 2006 y 2007 va a terminar esa propuesta de constitución finalmente aprobada en 2009 que proclama el estado plurinacional ¿no? este un poco antes de la previa de esa constituyente ¿no? ahí tuvimos la guerra del gas ahí entre los años 2003 2005 ¿no? la segunda fase este la que finalmente va a permitir las elecciones en que va a ganar el MAS en 2005 y luego la convocatoria de la asamblea constituyente como una gran propuesta que surge desde ese mundo indígena pero ahí a partir del año 2002 2003 surgió esta figura del llamado pacto de unidad que fue un agrupamiento de varias entidades ahí de los mundos rurales indígenas y campesinos bolivianos ¿no? que aglutinó ahí y muchas otras justamente pensando para que pudieran ahí debatir con unidad a pesar de las varias diferencias ¿no? contradicciones entre propuestas de un de otro actor énfasis distintos que cada uno ponía pero que pudieran ahí unificar una propuesta para juntos tener más fuerza y que de hecho fue el principal actor colectivo que actuó durante la asamblea constituyente y que va a alegar ahí el estado plurinacional de Bolivia bueno paso ahora a la tercera este este tradición la tradición de lo nacional popular boliviano ¿no? que tiene en sus orígenes remotos ahí a un cierto debate yo veo que algunos están pidiendo que comparta el material yo bueno sí yo después puedo compartir las diapositivas ya antes yo ya había compartido ahí con la organización este el pdf de mi libro además de un otro libro este que tiene un capítulo mío sobre la representación política de los indígenas en Bolivia y un otro artículo de un periódico ahí ya más sobre la coyuntura más reciente Bolivia ¿no? entonces después ahí Ollanta y la organización los pueden hacer llegar y yo después voy a compartir también las diapositivas ¿no? está en el libro de whatsapp pleito mis colegas está en el libro de whatsapp y vamos a volverlo a subir gracias por ah perfecto perfecto entonces ahí con gusto yo comparto ahí para que como autor mucho más me interesa que pueda leer yo nada más pido perdón porque el libro está en portugués el otro libro con el capítulo está en inglés y solamente el artículo del periódico es el que está en castellano yo tengo pendiente todavía traducir ese libro mío del Estado Internacional de Bolivia al castellano por lo menos ¿no? por ahí de repente orienta y conoce ahí algún editorial en Guatemala que tenga interés pero bueno después ahí hablamos de eso ¿no? de repente ahí en la parte presencial en octubre ahí que le anunció en Guatemala ¿no? pero entonces volviendo aquí a la tradición de lo nacional popular este tiene ahí sus orígenes remotos ahí ya en un debate que surgió tras la independencia ¿no? entre una corriente que propugnaba por un cierto proteccionismo de conformar una economía nacional y los que más bien por los ideales liberales este propugnaban ideales de libre comercio que fueron los que terminaron al fin y al cabo victoriosos ¿no? entonces durante bastante tiempo esa corriente quedó ahí bastante invisibilizada en Bolivia pero fue surgiendo poco a poco desde las contradicciones de la república oligárquica que se concretó ahí en Bolivia porque este los que dominaban era una minoría así ínfima que al principio no llegaría por ahí al 10% este de la población ¿no? del país de Bolivia ¿no? pero para mandar así tan pocos sobre muchos necesitaban tener ahí una cierta colaboración de algunos que estaban abajo de ellos ¿no? entonces este poco a poco esos que dominaban al estado boliviano tuvieron que ir expandiendo esa ciudadanía ¿no? este hace grupos un poco más grandes incluyendo a otros de manera subalterna pero que después reivindicaba más derechos y más otros y otro y otro y en esos esas grietas ¿no? se fue otra vez surgiendo esa esas demandas ahí de lo nacional popular de ese nacionalismo popular en Bolivia pero será con la guerra del Chaco ¿no? ahí entre los años 32 35 este cuando Bolivia este pierde su última gran pérdida de territorio ahí para para el Paraguay ¿no? una guerra así totalmente estúpida ¿no? que el presidente entonces Daniel Salamanca quien era fue senador durante mucho tiempo decía que era un gran orador daba así discursos muy entusiasmados muy entusiasmantes pero que al llegar a ser presidente fue un presidente muy confuso que no sabía muy bien qué hacer con la presidencia y en unos roces ahí de frontera bien pequeños bien localizados con Paraguay creyó que podría este hacer una guerra y que iba a ganar muy fácilmente esa guerra pero le salió por la culata perdió así de de forma bastante vergonzosa se armó una gran crisis ahí en Bolivia y muchos en la historiografía boliviana pues nombran a la guerra del Chaco dicen que el efecto que tuvo la guerra del Chaco fue un encuentro con la nación porque fue la primera vez en que mucha gente que fue ahí a luchar ahí como soldados ahí en la guerra del Chaco algunos como voluntarios muchos forzados pero se vieron lado a lado con personas de clases sociales distintas de grupos étnicos distintos que muchas veces ni conocían ¿no? y vivieron juntos esa tragedia y al regresar a sus hogares en La Paz pues ya no aceptaban ahí aquella vieja orden señorial entonces de esas grietas surgió ahí este por un breve periodo los regímenes ahí que eran conocidos como el socialismo militar ¿no? primero al mando del coronel David Toro luego del coronel Germán Bush ¿no? que fue ahí la primera grande semilla en el siglo XX de esa tradición de lo nacional popular ¿no? yo había mencionado al principio que Bolivia tiene ahí algunas cosas que la hacen ahí muy pionera en Latinoamérica algunas no tan buenas como esa gran cantidad de golpes militares pero algunas también muy interesantes ¿no? Bolivia fue el primer país en Latinoamérica a hacer la nacionalización del petróleo ¿no? y eso fue justamente ahí este durante ese gobierno de David Toro en el socialismo militar ¿no? incluso un año antes que la de Lázaro Cárdenas de México que incluso se inspiró un poco en el resultado ahí de lo que había pasado en Bolivia ¿no? entonces visiones ahí de un cierto nacionalismo de recursos ¿no? de que lo que llamaban la rosca ¿no? llamaban ahí hasta la oligarquía de la rosca porque hacían que eran tres grandes familias mineras los Rochilda Ramallo y Patiño y que giraban ahí en torno del mismo eje y dominaban a toda la política boliviana ¿no? entonces ahí en ese momento es que va a surgir este este gran eslogan ahí del escritor Tristán Maroff ¿no? tierras al indio minas al estado ¿no? como que sería digamos un gran resumen de la bandera de lo que sería algunos años más tarde en el 52 de la revolución ¿no? que nacionalizó este las minas de estaño que entonces eran la principal fuente de recursos del país Bolivia hizo la reforma agraria y que con toda con todas su con todas sus sus problemas que generó después con el regreso del latifundio pero sí fue una reforma este agraria bastante radical a su momento ¿no? y la otra grande reforma de la revolución fue finalmente este fin al voto censitario y voto universal ¿no? este en Bolivia dejando eso como legato pero tuvo también muchas contradicciones ¿no? que permitieron ahí la llegada de los ciclos militares a partir del 64 pero hay que decir este al contrario por ejemplo de los ciclos militares en Brasil este o de Argentina que fueron gobiernos militares este de derechas ¿no? precisamente el de Brasil que además de ser de derecha fueron gobiernos fueron gobiernos así bastante estables ¿no? duraron 20 años este negociaron su misma salida y la impusieron como como daba la gana en Bolivia los militares no tuvieron ahí durante todo ese tiempo ¿no? o sea los ciclos militares en Bolivia se inauguran en el 64 solamente va a terminar en el 82 y dos cuando la última junta militar entrega el poder pero fue mucho más caótico ¿no? o sea los gobiernos militares algunos duraron muy poco incluso tuvieron signos contradictorios ¿no? entonces el primer gobierno militar ese 64 era un gobierno más bien de derecha pero era era un general el René Barrientos que hablaba el quechua ¿no? entonces hacía discursos ahí en quechua entonces entusiasmaba a veces a algunas de las masas indígenas tenía por ahí su popularidad pero cuando se muere en un accidente helicóptero a finales de los 60 asume un general Alfredo Vando que más bien empieza un un gobierno ya más nacionalista un poco más inclinado a la izquierda va a ser la segunda nacionalización del petróleo de Bolivia ahí en el año 69 ¿no? y después va a terminar siendo tumbado por otros militares que lo estaban considerando demasiado la izquierda pero asume entonces el general J.J. Torres ¿no? Juan José Torres que eso sí fue aún más radical a la izquierda pero duró muy poco luego fue tumbado por el general Banzer en el 71 y eso fue el gobierno militar que más tiempo duró ¿no? que más estable estuvo hasta el 78 ¿no? después una otra sucesión de algunos otros gobiernos militares hasta que el último del García Mesa ahí en el año 80 fue un gobierno así tan nefasto tan así reaccionario por derechas que ni siquiera el gobierno del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos aceptó reconocerlo como como mandante en Bolivia para que tengan idea ¿no? él tenía ahí como asesor a Klaus Barbie un alemán ahí más conocido como el carnicero de León un nazi fugado de Alemania y que era su mano derecha ahí su asesor ese último general ahí del 80 al 82 en Bolivia ¿no? pero muy bien esa tradición de lo nacional popular tendrá ahí su apogeo su auge en la revolución pero justamente por las contradicciones que involucró dicha revolución y por haber quedado en muchos sentidos como una revolución inconclusa como lo llamó el historiador James Malloy ahí en su libro sobre ese proceso revolucionario ¿no? y también por contradicciones de que el principal líder de esa revolución que fue el presidente Víctor Paz Estensoro será el que al regresar a la presidencia en 85 después de la redemocratización será el que va a ser el primer ajuste neoliberal de Bolivia ¿no? que también fue el primer país latinoamericano a hacer un ajuste neoliberal en democracia ¿no? el primero fue Chile pero en la dictadura de Pinochet en democracia fue Bolivia en el 85 con Paz Estensoro el mismo que había sido de los gobiernos de nacionalización de las minas y la reforma agraria ¿no? entonces esas contradicciones dejaron ahí al nacional popular en muchos sentidos muy mal parado en los horizontes de demandas de los movimientos bolivianos pero con las guerras del gas ahí entre 2003 2005 ¿no? y esas demandas más nacionalistas en términos del gas ¿no? para una nueva nacionalización de los hidrocarburos bolivianos pues resurge con bastante fuerza también eso es nacional popular y hoy día sigue también junto con la con la tradición indígena bastante este en el lieve ¿no? entonces ideas de democratización social no solamente política ¿no? de soberanía económica y de participación popular que digamos podrían ser ahí apuntados como los principales este horizontes los principales legatos ahí de esa tradición nacional popular entonces yo llamo este al horizonte plurinacional ¿no? este aprovechando un poco este el doble sentido de la palabra horizonte porque ella esta palabra habla en un sentido tanto del pasado cuanto del porvenir ¿no? porque nosotros decimos horizonte por ejemplo el horizonte lo que nosotros miramos hacia frente ¿no? el horizonte así en el cielo entonces mi horizonte como un plan de futuro ¿no? pero el horizonte también es una palabra que se utiliza en arqueología para designar a las camadas ¿no? de acumulación de tierras de residuos de cosas que se van acumulando con el paso del tiempo ¿no? entonces en ese sentido los horizontes arqueológicos hablan del pasado ¿no? entonces yo utilizo ese término el horizonte plurinacional aprovechando ahí una idea de los historiadores Forrest Hilton y Sinclair Thompson porque justamente me parece que esa idea de lo plurinacional de Bolivia es tanto un plan de futuro ¿no? de un horizonte de una agenda de cómo construir una nueva Bolivia que pueda realmente incluir a todos a todas y todes ¿no? pero que en gran medida se nutre de todas esas camadas acumuladas de su rica y contradictoria historia política ¿no? entonces hablando del pasado ¿no? todos esos legados socio-institucionales que dejaron esas 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 tres tradiciones ¿no? que hacen con que el sociólogo boliviano René Zavaleta que yo ya mencioné hablara de que Bolivia tenía una formación social abigarrada ¿no? o sea en un sentido de que las cosas no son homogéneas no cuadran ¿no? son así justapostas como que Bolivia tuviera varias sociedades que conviven así que se tocan a veces pero a veces se aislan y que solamente en los momentos de crisis es que realmente se encuentran ¿no? y se interpenetran ¿no? y también una idea de que George Gray Molina propuso ahí en un texto sur de 2008 ¿no? de que la formación del estado boliviano por todos esos problemas por todos esos procesos truncos que tuvo legó una especie de un estado con agujeros ¿no? que formalmente está tiene un territorio pero que realmente ese estado nunca logró sentar presencia real en todo el territorio por lo cual formalmente es responsable ¿no? en gran parte esas grandes pérdidas territoriales que sufrió Bolivia todo ese tiempo tienen que ver con esa soberanía que realmente no ejercía el estado en esos territorios sobre todo los más periféricos que digamos en su momento ¿no? pero ¿qué hacían? decía Gray Molina con que ahora en el presente muchas veces el estado boliviano actual todavía también no tiene no tiene total mando en todas sus regiones entonces muchas veces tiene que renegociar su legitimidad su soberanía con actores locales que gozan de más este 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 legitimidad directa en ese momento ¿no? entonces por ahí con comunidades indígenas a veces con sindicatos mineros a veces con algún caudillo regional dependiendo del momento histórico dependiendo de las circunstancias ¿no? entonces esa gran crisis del estado vivida durante las guerras del gas ahí en el 2003 2005 ¿no? que en muchos sentidos puede realmente ser considerada como una verdadera revolución ¿no? que podría ser este se pudo se pudo consolidar mucho de lo que venía siendo gestado en esa agenda indígena comunitaria ¿no? de esa propuesta de un estado plurinacional incluyera a todos y que pudiera ser plasmada a través de una asamblea constituyente ¿no? ya mostrando un poco las influencias que vino sufriendo de esta agenda liberal constitucional pero también un retorno muy fuerte de los temas de la agenda de la nacional popular ¿no? de participación popular directa en la política de soberanía sobre los recursos y etc. ¿no? entonces la hipótesis con la que yo trabajé en mi investigación y ahí en el libro que ustedes podrán leer a los que pueden leer ahí en el portugués ¿no? por lo menos por ahora este de que la plurinacionalidad ¿no? surge ahí este durante la constituyente como una especie de fusión ¿no? no exactamente homogénea ¿no? pero una fusión de las agendas de esas dos tradiciones de la indígena comunitaria y de la nacional popular una especie ahí del que hacer ¿no? o sea ¿qué hacer con el estado? pues fundar un estado plurinacional muy basado en las demandas este que vienen de la agenda indígena y de la agenda nacional popular pero el cómo hacerlo ¿no? ahí a través de esa asamblea constituyente ¿no? claramente este mucho de la de la influencia de lo que quedó del liberalismo constitucional en Bolivia ¿no? una especie de facto limitante o sea ¿cómo hacerlo? porque claro en ese momento como casi un proceso revolucionario esas basas ahí en su momento que tenían el poder de facto ahí en el territorio podrían haber realmente tomado el poder e implementado digamos un gobierno basado en una revolución ¿no? pero optaron por ¿no? convocatoria de nuevas elecciones ¿no? con este la garantía de que se armara después una asamblea constituyente ¿no? entonces eso muestra bastante de las influencias de esa otra agenda aunque en ese momento la de la agenda liberal como tal como por el propio nombre ¿no? y por la asociación con el neoliberalismo que vigía económicamente en Bolivia y contra el cual se insurgía la tradición de lo nacional popular pues esto era casi como un anátema ¿no? como una palabra prohibida pero aún así ¿no? las influencias este siguen aún cuando uno a veces no está consciente de las mismas ¿no? entonces bueno a través de esa constituyente se fundó ahí con la constitución del 2009 el estado plurinacional de Bolivia ¿no? en el 2009 que en su artículo 1 dice lo siguiente Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario libre independiente soberano democrático intercultural descentralizado y con autonomías ¿no? Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político económico político cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país ¿no? las énfasis son mías ¿no? no está así con lo subrayado en la constitución pero son cosas que yo subrayo justamente para remarcar las influencias ahí de esas tres grandes tradiciones políticas bolivianas ¿no? un estado social ¿no? eso muy claramente de los nacionales democráticos pero de derecho ¿no? plurinacional comunitario ahí desde el mundo indígena soberano democrático ¿no? eso podría ser de las tres dependiendo del énfasis intercultural claramente desde el mundo indígena ¿no? fundado en la pluralidad y el pluralismo ¿no? pero el proceso integrador mucho que ver con eso de un nacionalismo popular ¿no? que al fin y al cabo somos distintos pero todos somos bolivianos ¿no? y pero ese estado entonces reconoció por primera vez 36 idiomas indígenas como idiomas oficiales juntamente al castellano ¿no? ese número del 36 muchas veces es tomado como representando representando la cantidad de pueblos y naciones indígenas distintos que tiene Bolivia pero en verdad son más que 36 ¿no? porque esos son los idiomas adentro de los grupos lingüísticos hay grupos que se ven a sí mismos como grupos étnicos propios ¿no? con nombres propios ¿no? eso por ejemplo es muy fuerte en el Quechua que era un idioma que era una especie de lengua franca durante el Imperio Incaico entonces muchos otros pueblos indígenas que fueron dominados e incorporados en el Imperio Incaico y que en algún momento tuvieron por ahí su lengua pero se la perdieron ¿no? se quechuisaron de algún modo pero que siguen viéndose a sí mismos como un pueblo indígena distinto ¿no? entonces dentro de los que hablan Quechua hay muchos otros pueblos y naciones indígenas este propios pero bien este este estado reconoce las posibilidades de 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 autonomías ¿no? este las indígenas este claramente por la influencia de lo público nacional pero también de los departamentos este bolivianos este digamos este republicanos ¿no? falta mejor palabra ¿no? los que ya existían porque de hecho el estado boliviano siempre fue oficialmente por lo menos muy centralizado ¿no? entonces con esa nueva constitución se lo descentraliza bastante ¿no? hay medidas de devolución de poder entonces posiblemente a las comunidades indígenas pero también a los departamentos a los municipios y las posibilidades de conformación de instituciones asimétricas ¿no? hasta entonces las constituciones tenían como un plan en que todos los lugares iban a ser exactamente igual ¿no? entonces en el departamento de La Paz se va a conformar de esa manera el de Santa Cruz de esa el de Pano de esa y todos la misma y tenían que ser ¿no? y ya ahora con la nueva constitución se permite mucho más pluralidad institucional e inclusive con eso de las autonomías indígenas se permite que los municipios puedan convertirse en municipios indígenas autonómicos y que puedan tener instituciones basadas en usos y costumbres que no necesitan seguir este a ese modelo republicano de alcaldes y de concejales y etcétera ¿no? y un otro un otro pilar muy importante de ese estado multinacional de Bolivia fue el reconocimiento de la justicia indígena originaria o campesina con el mismo rol de igualdad jerárquica que el derecho este normativo ¿no? el derecho positivo este que ya que ya vigía en Bolivia y que sigue vigente pero ahora en un pie jerárquico de igualdad constitucional ¿no? bueno aquí algunos pequeños datos ¿no? yo vi que algunos preguntaron ¿cuál es la cantidad de indígenas que hay este en Bolivia ¿no? entonces de acuerdo al último censo ¿no? que fue el 2012 bueno se realizó ya un último censo el año pasado pero actualmente no se han terminado ¿no? de copilar los datos entonces no se han publicado entonces los datos más actuales que hay son esos del censo del 2012 ¿no? entonces según el censo del 2012 la pregunta era ¿pertenece usted a algún pueblo o nación indígena originaria o campesina? ¿sí o no? entonces los que dijeron no fueron aproximadamente 28,29% ¿no? mientras que el 40,58% dijo que sí pertenece ¿no? entonces dentro de los cuales 18,52% quechua 17,22% aymaras chiquitanas 1,27% guaraní 0,85% mojíneos 0,45% y los otros 2,32% ¿no? esos son los datos ¿no? el censo anterior era el 2001 que era todavía más población indígena ¿no? 61% auto identificado como indígena entonces cuando salieron esos datos fue una especie de shock porque muchos creían que iban a aumentar y más bien disminuyó ¿no? hay algunos debates de por qué fue que disminuyó entonces algunos atribuyen a la misma pregunta ¿no? porque al preguntar ¿nación indígena originario campesino así como todo junto ¿no? con origen así conectando eso podría quizás haber hecho que alguien que se identifique como indígena pero que ya es urbano ¿no? entonces o sea no soy campesino entonces dijo que no ¿no? pero bueno esas son hipótesis no se sabe de hecho ya hay una gran cantidad bastante importante de indígenas urbanos en Bolivia ¿no? entonces solamente en la ciudad del alto ¿no? que queda ahí en la cercanía de La Paz ¿no? en las afueras de la ciudad de La Paz es una ciudad que tiene ahí un millón y algo de habitantes de los cuales la gran mayoría ¿no? es de indígenas ¿no? entonces totalmente urbanizados ¿no? entonces bueno esa es una teoría yo no tengo datos ahí para decir por qué ¿no? pero según los datos oficiales 40,58% de la población boliviana según el censo 2012 se auto reconoce como indígena ¿no? como indígena originaria campesino ¿no? porque esa es una figura ¿no? que está creada plasmada en la constitución que fue de hecho una manera de poder unificar a las distintas visiones que había dentro de este pacto de unidad entre las distintas organizaciones indígenas campesinas y rurales bolivianas ¿no? este se creó esta figura legal de pueblo nación indígena originaria campesino quien es el titular de los derechos colectivos nuevos creados con la nueva constitución ¿no? pero bien aquí en este mapa algunos municipios en que más de 75% de la población se auto identifica con Bolivia ¿no? y con los grupos indígenas que serían los mayoritarios este ahí ¿no? este entonces se ve que hay muchos municipios en el territorio boliviano que tienen una gran mayoría de indígenas en su en su conformación ¿no? pero sin embargo este muy pocos municipios este hasta el momento han accedido a esa posibilidad de convertirse en un municipio autónomo indígena y esa también es una de las grandes preguntas del por qué ¿no? este yo ya esta es la última este diapositiva ¿no? entonces voy a hablar aquí un poquito más y ahí podemos este empezar un debate entonces empiezo comentando ya de esa cuestión de los territorios indígenas ¿no? cuando se hizo el referéndum constitucional del 2009 también se hizo este un referéndum entre algunos municipios este bolivianos que querían ¿no? que que este demandaban convertirse en un territorio indígena autonómico en los términos de la nueva constitución ¿no? fueron si no me equivoco fueron 13 municipios en ese entonces de los cuales de los cuales 12 aprobaron la convocatoria uno el municipio de Curawara de Carangas en Oruro fue el único que en su mayoría dijo no aunque una 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 mayoría así muy ajustada ¿no? fue tipo cincuenta y tantos a cuarenta y muchos ¿no? no fue aplastante pero bueno perdió ¿no? pero de todos esos 12 municipios que se aprobaron solamente uno este ahora se me equivoca se me escapa el nombre pero es un municipio de mayoría guaraní que está en el departamento de 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 Santa Cruz fue el único municipio que hasta el momento terminó todo el proceso para convertirse en un territorio indígena autonómico ¿no? este ya ya me voy a acordar el el nombre este y se los digo ¿no? si alguien por ahí sabe que puede decir en el chat pues me falta el nombre ¿no? eso tiene que ver porque a pesar de que la constitución permite permite esa posibilidad pero el 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 proceso todo hasta terminar es un proceso muy largo muy burocrático que tiene que ver primero con ese primer plebiscito para consultar a la población después tiene que haber una una un estudio de factibilidad después un lado antropológico después un plan de gobierno luego un montón de otras cosas un control de constitucionalidad por el tribunal constitucional luego un nuevo referéndum para aprobar el plan autonómico etcétera es un proceso muy largo muy complicado solo ese municipio este guaraní ha logrado hasta el final y una otra comunidad que asedió que demandó convertirse en territorio económico después la comunidad de Racaipampa en Cochabamba este logró hacerlo después y ha logrado terminar no entonces después este los otros están en algún punto intermedio ahí terminando de 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 todas las consultas y hubo muy pocos otros que que lo han empezado desde entonces pero ya todavía ningún referéndum este de pregunta no entonces el estado multinacional de Bolivia hoy no sin duda ninguna este hubo un gran aumento de la legitimidad estatal promedio en Bolivia hacia largo de su territorio también con más presencia no en sus en sus mundos rurales no en 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 adentro de las comunidades indígenas no pero pese que por el propio nombre y por la cuestión del del tema este de los indígenas Ruth estaba hablando si en la cédula de identidad boliviana uno puede si quiere este que conste ahí su su etnia este indígena no si él se considera aymara quechua guaraní o lo que sea no entonces si eso es una de las posibilidades del estado multinacional a lo cual muchos este están están accediendo no este pero bueno yo decía a pesar de de esas de de los derechos colectivos indígenas que fueron creados no de la jurisdicción indígena reconocida el mismo nombre del estado multinacional pero pero en muchos sentidos este en la agenda económica viene predominando en la en la última década de los últimos 15 años mucho más cosas de la agenda de lo nacional popular no que tiene que ver con la dependencia todavía muy grande de Bolivia de extractivismos no como era del gas no de minerales no ahora se anuncia con el litio este pero también de de productos agropecuarios no y eso por supuesto trae este muchos conflictos no territoriales con las mismas comunidades indígenas porque muchas veces es adentro de sus mismas comunidades las que las que se viene a extraer esos recursos no donde muchos de los beneficios económicos se van hacia el estado central de Bolivia pero muchos de los problemas no por el pozo de petróleo por la mina que se abre por 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 la hacienda que se siembra o lo que sea se quedan ahí mismo en la comunidad no y pese a que se incrementaron muchos los derechos este a que la población indígena general tiene ahora no este hay una serie de restricciones a a esa plurinacional nacionalidad que tiene que ver como yo comenté con una extrema burocracia que hay en muchos de de esos procedimientos no pero también con algunas limitaciones que se impusieron ahí a las autonomías y a esos derechos indígenas entonces este por ejemplo este la posibilidad de de autonomía indígena no puede según la constitución este ir más allá del territorio de un departamento no entonces por ejemplo digamos que está ahí el departamento de de beni el departamento de cochabamba y aquí hay una tierra indigna que ya existe que es el tipnis muy famosa el territorio indígena y parque nacional de borosecore de la cual hubo aquel conflicto por la construcción de la carretera durante el gobierno de Evo Morales es un territorio indígena fue el primer territorio indígena que fue demarcado en los años 90 y tiene parte de su territorio en cochabamba y parte del territorio en beni entonces de acuerdo con la constitución ellos no pueden convertirse en un territorio autonómico según esos derechos que estarían en la constitución porque sobrepasa los límites de los departamentos yo no veo realmente mucho sentido en eso porque más bien podría por ejemplo haber en la constitución la posibilidad de que se conformara un departamento indígena autonómico porque no no y el tripnes podría muy bien hacerse como o sea salir desde la jurisdicción de cochabamba y de la jurisdicción del beni y volverse un departamento autonómico propio indígena con sus usos y costumbres no por la forma legal jurídica que está en la plasmada de la constitución hoy por hoy no lo puede no entonces yo menciono eso porque por ahí es un ejemplo si del clip más más famoso pero hay muchos otros territorios indígenas que sobrepasan ahí municipios y que a veces están en fronteras de departamentos no y eso limita sus posibilidades de acceder a esas autonomías no también este esa jurisdicción indígena no de acuerdo a la constitución tendría el mismo rango de equivalencia con el derecho positivo central pero la ley de reglamentación no se llama la ley de deslindic jurisdiccional buscó este limitarla tanto de una forma que muchos líderes comunitarios decían que si fuera a aplicarse tal como está en la ley el derecho indígena solamente iba a tratar de robos de gallinas y otras cosas pequeñas otras trivialidades pero la verdad es que se sigue aplicando tal como siempre fue y que va mucho más allá de esos robos de gallina como ellos dijeron así irónicamente e incluso en las contradicciones de la legalidad boliviana ya han logrado sostener algo más de jurisdicción en algunos conflictos que hubo concretamente en la comunidad de Zongo en que echaron ahí al dono de una mina de chelita que había en esa comunidad y que estaba explotando a los trabajadores entonces aplicando al derecho indígena ellos expropiaron la mina y votaron ahí de allá al dueño de la mina pero él acudió a la justicia ordinaria a la cual no debería poder pero la justicia originaria le dio ganó le dio la victoria pero se armó un conflicto jurídico que llegó hasta la corte constitucional de Bolivia y que finalmente dio victoria a la comunidad indígena y dijo que sí ahí se aplicaba plenamente el derecho indígena pero el tema es que me parece que hubo en la Bolivia en los últimos años paradójicamente una especie de pérdida de interés en lo plurinacional por parte de los gobiernos del MAS en los últimos tiempos porque en determinado momento cuando el MAS logró tener ahí una mayoría de más de dos tercios en el parlamento en el segundo y en el tercer gobierno de Evo Morales pensé que en el discurso todo es plurinacional o sea Gerardo yo estoy diciendo esos robo de gallinas claro perdón o sea yo diciendo yo que no soy indígena pues nada hasta racista pero eso era una bronca de los mismos líderes indígenas a su momento que dijeron bueno con esa ley que nos sacaron si fuéramos a aplicar solamente como que dice la ley eso de nuestra jurisdicción indígena solo podría juzgar robo de gallinas ellos decían así de un modo irónico pero justamente para 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 criticarlos o sea no es que yo estoy diciendo y al final y al cabo como yo estoy ahora tratando de justamente comentar como estoy tratando de comentar este el alcance fue mucho más grande de lo que intentaron limitarlo no porque pudieron realmente expropiar una mina y la corte constitucional dijo que sí que tenían razón y sentó ahí una especie de jurisprudencia en eso no pero lo que yo iba es que pese a que en los discursos de los gobiernos de Bolivia desde entonces todo es plurinacional no se menciona siempre plurinacional en el nombre de las mismas instituciones no es la asamblea legislativa plurinacional el tribunal constitucional plurinacional no está en los mismos nombres de las el órgano electoral plurinacional pero desde el gobierno no por lo menos en esos mecanismos que tenían que ver como una desconcentración de poder no como devolución de poder a las comunidades muchas veces apareciera el gobierno como una especie de entraves a sus planes de desarrollo no porque quiero yo presidente de Bolivia explotar esa esa mina de litio o ese yacimiento de gas pero estar en una comunidad indígena entonces yo tendría que pedir permiso eso va a retrasar el plan entonces muchas veces se trataba de evitar no este utilizarlo realmente como decía como debería ser de acuerdo con las leyes constitucionales no pero había a su momento las resistencias las movilizaciones de las diversas comunidades que en muchos casos no dejaran que se pasaran por arriba de sus derechos pero también en otros casos en que no estaban tan organizados si tuvieron ahí en alguna medida vulnerados ahí sus derechos entonces el mismo conflicto del tipnis ahí por la cuestión de la construcción de la carretera tenía que ver con eso con un plan gubernamental de construir una carretera ahí conectando los departamentos de Cochambamba y Beni y que pasaría por dentro del territorio indígena sin haber hecho la consulta previa libre y bien informada entonces hubo molestia dentro y se suspendieron los planes que están ahí hasta el momento suspendidos aunque el gobierno nunca haya realmente dicho no voy más a hacerlo siguen los planes de hacerlo un día pero no tienen el modo la legitimidad de hacerlo entonces queda ahí como más o menos congelado pero bueno son contradicciones que son digamos de cierto modo naturales en los procesos políticos entonces claro la conformación del Estado multinacional de Bolivia fue muy importante y sin lugar a duda representó ahí avances muy significativos en términos de los derechos indígenas del mismo empoderamiento de las comunidades indígenas en Bolivia tanto simbólicos cuanto concretos pero con contradicciones en que no pudieron avanzar tanto en algunas medidas entonces para que nosotros no veamos así a eso al tema del Estado multinacional como a veces algunos hasta pueden ver hasta como una solución mágica que va a solucionarlo todo o sea por supuesto fue una cosa en el contexto boliviano muy importante y que ha aportado innegables avances muy muy concretos y muy importantes pero también muchos problemas en su en su en su implementación este su implementación concreta ¿no? pero que sin embargo yo creo que sí ha logrado este sentar en Bolivia una especie de sentido común plurinacional ¿no? entonces en lo que fue la caída del gobierno del MAS en el 2019 ¿no? y en ese gobierno de más o menos un año que duró ahí de Janine Áñez una de las cosas en que ella se 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 desgastó así muchísimo ¿no? y y y se y perdió fuerza fue cuando empezó a atacar así muy directamente a a a esos avances indígenas ¿no? tanto simbólicos cuanto concretos ¿no? atacar ahí a la a la a la a la como como símbolo nacional ¿no? a otra jarla y los discursos racistas del mismo gobierno este ¿no? hay que recordar el discurso decía cosas como este son hordas salvajes ¿no? vamos a casarlos así cosas así bien racistas este del discurso gubernamental y que hizo con que muchos incluso este grupos indígenas que ya habían ido alejándose un poco este del apoyo al MAS por las mismas contradicciones esas que yo venía comentando pero que se reaglutinaron bajo el paraguas del MAS otra vez en las elecciones del 2020 porque viendo como era la única forma este de trabar ahí todos esos retrocesos que venían viviendo en ese poco más de un año ahí con el gobierno de la Janine Áñez ¿no? Entonces este sentido común plurinacional tiene ya su fuerza en Bolivia pese a las contradicciones y a los problemas de su implementación en la práctica y yo veo como muy difícil que un gobierno futuro en Bolivia puede simplemente desconocerlo y dar una vuelta atrás completa es ya una nueva realidad con la cual tendrán que lidiar les guste o no les guste ¿no? Entonces este por aquí yo dejo ¿no? porque también este muchos preguntaron ahí que sería bueno hablar de las cosas más contemporáneas de Bolivia ¿no? incluso entonces la semana pasada nosotros vimos ahí esa sonada militar ahí que por suerte no llegó a buen término y todos los conflictos que todavía se están desatando por cuenta de ella están las peleas internas del MAS ¿no? entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales por quien será el candidato en las elecciones del próximo año no pero bien esta parte toda yo dejo para para el debate ¿no? y bueno gracias por escucharme ¿no? espero haber sido claro y que no y que no haga ido muy rápido y ni pasado por alto por cuestiones importantes pero bueno para mí es un gusto hablar de Bolivia y gracias otra vez a Ollantay por la invitación a participar de ese importante espacio muchas gracias Clayton para nosotros a Villela Soberana pero también para las comunidades de resistencia del movimiento codeca que por cierto su horizonte tanto a nivel de estilo de vida como también a nivel de propuestas de transformaciones estructurales es la plurinacionalidad es un gusto contar con personas como usted que conoce la materia que conoce el tema y gracias por mostrarnos ese arco histórico y sobre todo las razones históricas las razones incluso antropológicas del por qué Bolivia avanzó hacia ese horizonte en ese doble sentido y claro como muy bien lo dices esto no va a ser un capricho de una generación es un proceso que seguramente se va a ir poco a poco construyendo en el transcurso del tiempo voy a leerte las preguntas que dejan en el chat también tú seguramente lo debes tener dice Juan César Giuliano a las 5 y 8 minutos aquí donde estoy indicaba él una interesante descripción histórica como una línea de tiempo sería interesante algunos detalles políticos que señalen los significantes para consagrar al estado plurinacional los procesos de encuentro y desencuentro en la deconstrucción del concepto de estado slash con el estado plurinacional gracias Clayton dice había otra pregunta un poco más abajo que yo estuve leyendo había había una Patricia Medina decía y la guerra del agua mencionaba preguntaba ella cuando seguramente estabas hablando de los momentos históricos en relación a lo que fue el inicio del estado plurinacional tanto como debate como construcción dice Gaisca Herrán pregunta ¿es el estado plurinacional de Bolivia una apuesta verdadera o a modo de unión plurinacional de repúblicas en lo referido al autogobierno desde los pueblos? eso es lo que dice Gaisca Herrán y hay más comentarios más que preguntas y voy a irme más al sur por decirlo de alguna manera más abajo a ver ¿qué más hay? por compartir el link hay preguntas para nosotros que estamos detrás de todo esto nos dicen por ejemplo que si el compañero César Pilataxi va a estar nuevamente porque se suspendió la participación de él la ponencia si efectivamente está la propuesta para el 17 de julio el próximo miércoles 10 de julio estará con nosotros el compañero Cordero de Bolivia hablando del tema de multinacionalidad y con César Pilataxi volveremos con el tema de buen vivir y yo personalmente quiero escucharlo el compañero César que también estuvo en esta sala en esta tarde después ¿qué preguntas más? a ver a ver si gustas puedes ir excelente ponencia no conocía mucho del contexto del Estado de Bolivia respecto como ven la figura aquí hay una pregunta al parecer dice respecto al censo ¿se debe tener un trabajo con funcionarios públicos y con ciudadanía para la identidad y el reconocimiento a la diversidad? mi consulta va en cómo continuar con la experiencia de Bolivia en otros países ¿es posible? pues a Villela Soberana le responde estimada Ana que sí es posible Guatemala está detrás de ese proyecto intentando construir Perú va en la misma ruta también a través de rondas campesinas del Perú que está creando también esa propuesta Honduras aunque nos cueste creer pero también va con esa propuesta y Chile obviamente la propuesta de la provincia no ha desaparecido está latente por más que la institucionalidad no esté ya en este momento vigente con el tema de la asamblea que denominaron ¿qué más va allí? otra pregunta si gustas con esas tres cuestiones Clayton y luego te paso si hay alguna más ya Ollanta solo para acordarme el tal pleno nacional realmente como una puesta de unificación si la experiencia en Bolivia sería posible en otro país y cuál sería la tercera que creo que fue la primera que dijiste está está notado tu micrófono no escuchó ahora sí decía a ver te vuelvo a la pregunta algo así como muy interesante descripción histórica como una línea de tiempo sería interesante algunos detalles políticos que señalen los significantes para consagrar el estado plurinacional los procesos de encuentro y desencuentro en la deconstrucción del concepto de estado slash es decir guión con el estado plurinacional eso es lo que te plantea este César Giuliano ah ya ok entonces este bien este a ver sobre el estado plurinacional como una apuesta de unificación este bien lo que me parece es que justamente fue esa la forma posible que encontraron ahí durante ese periodo de crisis en principio de los años 2000 en Bolivia que pudiera refundar ese estado y recogiendo propuestas que eran bastante distintas desde los distintos actores que participaron ahí en esas gestas y que en algún momento también en sus sentidos contradictorios entre sí pero entonces la forma de estar plurinacional fue una forma institucional a mi ver que fue encontrada de que pudieron ahí unificar esas distintas propuestas y plasmar en una nueva constitución en un nuevo modelo de estado pero el tema es que realmente lo que cada uno entendía por estado plurinacional ahí en ese momento era muy distinto y los énfasis que cada uno de los actores ponían variaba bastante está un otro libro muy importante sobre la formación de estado plurinacional y ese está publicado en español y está disponible en línea ahí en los sitios de Claxo que fue del profesor Salvador Chabelson que es un antropólogo argentino y vive en Brasil pero hizo su doctorado justamente una etnografía de la asamblea constituyente en Bolivia y él relata ahí muy a detalle los debates dentro de la asamblea constituyente cómo llegaba a la idea de lo plurinacional desde distintos mundos desde los mundos indígenas ahí de las de las discusiones bolivianas desde Sudsevei de la SIDOV pero también con influencias ecuatorianas ahí de la CONAIE pero también propuestas que venían este inspiradas ahí en el modelo soviético de naciones ¿no? de la antigua Unión Soviética y ahí como una cierta inspiración este pero bueno este eso fue el modelo este que fue posible ¿no? este en el mismo texto constitucional es posible ver algunas contradicciones ahí que tienen que ver con el intento de plasmar esa respuesta posible desde distintas demandas que no eran totalmente congruentes entre sí pero una una propuesta de sí de unificación o sea de un todo Bolivia pero una unificación plural ¿no? este basada justamente ahí en la pluralidad en el pluralismo que durante mucho tiempo en el siglo XX el pluralismo era visto como un problema ¿no? exceso de pluralismo porque hacía más difícil gobernar el libro se llama El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia yo en un momento yo pongo aquí el la referencia completa en el chat y yo mando el archivo PDF también este a Ollante para que para que pueda para que pueda este compartir pero pero bueno entonces muchas veces se veía esa diversidad ¿no? como un país tenga más que un idioma hablado este más que un pueblo más que una etnia más que una cultura como una especie de problema entonces el Estado Plurinacional más bien es una apuesta de que de que de que por el contrario ¿no? esta pluralidad es una es una riqueza ¿no? que hay que fomentar que hay que que hay que que hay que cuidar y que hay que y que hay que que dar espacio para que florezca ¿no? sobre si la experiencia este de Bolivia es posible en otros países ¿no? pues bien como el mismo compañero Ollanta este comentó ahí del caso de Guatemala que él sí conoce con mucho más profundidad que yo pudiera conocer ¿no? realmente este soy muy ignorante sobre detalles de la de la misma historia guatemalteca ¿no? me gustaría aprenderlo más y voy a tratar de hacerlo antes de llegar ahí a la parte presencial del proceso de formación en octubre pero pero bueno este seguramente hay esa demanda en otros lugares ¿no? que comparten ahí este semejantes problemáticas como la boliviana de de poblaciones indígenas que fueron este dominadas y que no encuentran reconocimiento a sus saberes a sus culturas a sus institucionalidades propias y que tienen esa demanda de verla plasmada en el mismo estado este nacional del cual hacen parte ¿no? pero y ahí yo voy a conectar entonces con con la otra pregunta este de de los detalles políticos significantes del caso boliviano seguramente cada caso será un caso ¿no? y va a responder a dinámicas que son muy propias este de cada uno de esos lugares ¿no? entonces por ejemplo la chilena que apareció en su asamblea constituyente pero era una demanda que si bien no es que haya aparecido por primera vez ahí en la asamblea constituyente pero no tenía todavía un debate digamos tan asentado como ya había en Bolivia tan antiguo como era lo de Bolivia y al final terminó derrotada yo estaba ahí en Santiago durante ese referéndum que lastimadamente no se aprobó y fue interesante escuchar porque las mismas fake news que decían ahí en Chile para contraponerse al proyecto constitucional y que tomaban ahí esa cosa de lo plurinacional como uno de los grandes espantapájaros que había que rechazar eran las mismas fake news igualitas igualitas a las que se escuchaba en Bolivia durante el proceso de la constituyente de que con el plurinacional se va a fragmentar el estado que uno para o sea va a sacar una carretera para hacer un viaje y como esa carretera pasa por una tierra indígena entonces tendrá que llevar su pasaporte y demandar un visado y cosas del tipo que no eran verdad en Bolivia no son verdad en Bolivia hasta el día de hoy y que seguramente no serían este este verdad este en Bolivia no entonces de los de los detalles políticos de la historia boliviana no entonces de que en todo ese largo proceso ahí de 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 luchas y encuentros y desencuentros en los 200 años de de historia independiente no que va a cumplir el próximo año no el año del bicentenario de la independencia por ejemplo uno de los grandes y si no y si eso hubiese pasado de la de la historia boliviana tiene que ver con la guerra federal y la traición que le rendieron al a a ¿cómo de los Zárate o Wilco no por ejemplo porque no hubiese sido traicionado hubiese llegado al final con la alianza en que se estaba y de la manera que estaba conformada este oficialmente Por ahí un estado plurinacional de Bolivia, o sea, por ahí probablemente no tendría ese nombre, pero con ideas parecidas que digamos con algunas de las que alimentaron el proceso actual, podría haber llegado. Pero quedó traicionado y quedó trunco ese proceso, entonces quedó como demandas inconclusas, como aspiraciones y banderas que en otros momentos resurgieron, adaptadas al momento, a su momento, pero que sí se nutren un poco de esa memoria, de ese horizonte en el sentido arqueológico del término. Por ejemplo, un otro también que tuvo que ver con el movimiento de los caciques apoderados. Antes de que estallara la guerra del Chaco, ahí entre Bolivia y Paraguay en los años 30, ese movimiento venía en ascendiente, organizándose cada vez más, y era un movimiento muy basado en las tierras altas de Bolivia. Entonces mucho más tenía que ver con los pueblos quechua y aymara, que por ejemplo con el otro. Pero ya hay relatos de que estaban ya empezando a buscar contactos con los guaraníes del oriente. Pero estalló la guerra, los mismos caciques apoderados fueron perseguidos, su organización se desechó por eso, pero los guaraníes, esos sí fueron los que más sufrieron esta guerra, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, en Paraguay, hasta el día de hoy, el guaraní es uno de los idiomas que es hablado ahí, ¿no? Incluso por la población que no es propriamente guaraní, pero sí habla guaraní. Entonces, muchos de los guaraníes bolivianos en ese momento fueron acusados de estar sirviendo al enemigo, ¿no? Entonces, fueron perseguidos muy, muy duramente durante ese proceso. Y ese embrión de una primera aproximación entre los pueblos de tierras altas y de tierras bajas que se estaban gestando, se abortó, ¿no? Y que no hubiese pasado la guerra, podrían haber dejado algunos legados importantes, ¿no? Algunas cosas concretas interesantes, pero al final terminaron abortados y no se pudo, ¿no? Entonces, en toda la historia de Bolivia hay un montón de esos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, contradicciones después de la Revolución del 52, en el cual, por ejemplo, había mucho prejuicio, ¿no? Porque dirigían las ideas de clase. Entonces, se veía que no, eso son demandas étnicas. Eso es una cosa premoderna. Eso hay que dejar de lado. Entonces, se invisibilizaban esas demandas indígenas, ¿no? Y en las luchas, este gobierno del MNR, ¿no? El Movimiento Nacionalista Revolucionario, que se quedó con el mando después de la Revolución, pero tenían ahí conflictos con los sindicatos mineros que estaban ya mucho más radicalizados. Entonces, ellos acusaban a los mineros de comunistas y empezaron, por ejemplo, a movilizar a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, como carne de cañón en contra de los sindicatos mineros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí ponían ahí una cuna que separaba, por ejemplo, a los trabajadores mineros durante mucho tiempo con el movimiento indígena, el movimiento campesino, ¿no? Y que podría más bien haber sido aprovechado para profundizar aquella revolución y llevarla a mejor término, ¿no? Y por ahí quizás hubiera evitado los ciclos militares que luego tomarían el poder ahí en el país, ¿no? Entonces, es que es una historia muy larga, ¿no? Y yo traté de resumirla un poco a algunos de los puntos centrales. Pero claro, como incluso yo vi algunos de los comentarios que hacían un pop-up aquí, daría para otra charla más para hablar de la historia boliviana y otras dos y otras tres seguramente, ¿no? Y yo la verdad es que para mí es siempre un gusto hablar de Bolivia. Yo, este, el año 2013, que fue el año que yo viví en La Paz, seguramente fue uno de los mejores años de mi vida, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Es uno de, o sea, uno ve que se ya está poniendo viejo cuando empieza a ponerse así, ¿no? Como recordando del pasado. Pero yo estoy seguro de que hasta el momento en que llegue realmente mi viejez, yo me voy a acordarme con mucho cariño de este año por los amigos que dejé en Bolivia, ¿no? Por todo lo que he vivido, ¿no? Por las experiencias que pude. Y bueno, yo mantengo en la medida de lo posible los lazos ahí con Bolivia siempre, ¿no? Este, como comenté, la última vez que estuve fue en 2019, en aquellas elecciones, pero seguramente el próximo año estaré otra vez para las elecciones. Allá de Bolivia, como dice el compañero Gerardo, ¿no? Y es eso, para mí es siempre un gusto. Y yo quedo a la disposición ahí de la orienta y de los que quieran para hablar de Bolivia, del tema que quieran, ¿no? Esta última semana por el tema de la cuartelada militar estuve aquí muy demandado en los medios aquí en Brasil, en entrevistas y cosas del tipo, ¿no? Participando también de muchos foros académicos y otras cosas para hablar. Para mí es siempre un gusto, es un placer. Y bueno, ahí dejo, no sé si tenemos tiempo para más preguntas. Y ahí, Ollantay, te dejo la palabra. ¿Ollantay? Bueno, no sé si pasó algo. Pero veo aquí, este, en el chat, creo que Ollantay salió, capaz de que tuvo algún problema la conexión, no sé. Bueno, este, yo veo algunas preguntas de literatura, ¿no? Este, o sea, está mi libro que por el momento solo lo tengo en portugués, pero ahí yo cuento esa historia con mucho, esa historia que traté de comentar aquí, ¿no? En líneas generales, pero ahí yo la traigo con mucho más detalles. Y, pues, está también toda la, todas las referencias, ¿no? De las cuales, este, en las cuales me basé, este, durante, durante la investigación, ¿no? Entonces, este, sirve ahí para que busquen esas referencias, ¿no? Que puedan leerlas ahí, a los que tienen, este, interés ahí en el tema. Sobre el papel de las mujeres, este, yo no soy muy experto, ¿no? Y, bueno, además, soy varón, entonces no quiero tampoco hacer el mansplaining. Pero, por ejemplo, las mujeres tuvieron una participación muy, pero muy importante en la redemocratización de Bolivia, ¿no? Este, el final de la dictadura de Banzer, este, el principio del fin comienza con una huelga de hambre de las madres y mujeres de presos políticos que tenían el régimen, que al final no les paró mucha bola, pero, pero terminó creciendo todo, claro, Domicila Chungara, ¿no? Hasta la muy conocida. Entonces, tuvieron todo ese papel muy importante. Este, las mujeres siguen, siguen bastante movilizadas y muy organizadas, este, en Bolivia. Una cosa, una de las reformas, este, del, del sistema electoral boliviano, que fue muy interesante, fue que exige que en las listas de candidatos, este, en la lista proporcional, se exige que, 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 por ejemplo, si el primer candidato es un varón, la siguiente tiene que ser una mujer, y va rotando, ¿no? Entonces, la primera es una mujer, la siguiente es un varón. Y eso hace que, por ejemplo, en el Senado de Bolivia, este, es práctico, tenemos prácticamente un 50, 50 por ciento de, de, de participación de hombres y mujeres, ¿no? Se varía un poco, a veces 51 hombres, 49 mujeres, a veces al revés, pero casi paridad de género, ¿no? En la Cámara de Diputados es un poco menor, porque hay mitad, más o menos, un poco más que la mitad de la, de la, de la, de la Cámara de Diputados es elegida en circunscripciones uninominales, y en esas no hay tanto el cuidado para una equivalencia de género, entonces, muchas veces hay más candidatos varones, entonces, se eligen más hombres, pero en la, la otra mitad, que es de la, que es de la lista, entonces, sí sigue, y entonces, la Cámara de Diputados, hay más o menos una división, generalmente, más o menos un 60 por ciento de hombres y 40 de mujeres, que si bien es igual, ¿no? Mejor sería que fuera igualitaria como en el Senado, pero igual pone Bolivia como uno de los países, este, de más grande participación femenina en el Parlamento de, de Latinoamérica, ¿no? Mucho más grande que en Brasil, que no llega ni siquiera al 20 por ciento, ¿no? Entonces, aquí les envidiamos bastante, este, al, al proceso, este, boliviano, en ese sentido, como, como en muchos otros, ¿no? Bueno, Gerardo, este, no hablas portugués, pero ya está el artículo, ¿no? Pero, bueno, escrito, este, no es tan, tan distinto del español, entonces, se puede comprender un poco si, si lo intentas, pero ya vamos a ver si encuentro alguna, este, oportunidad, este, de traducirlo en un futuro cercano, ¿no? También al español, para que pueda, justamente, llegar hasta un público más amplio, ¿no? Este, a ver, beneficio... ¿Me escuchás? Sí, escucho. Bueno, mi nombre es Esteban Clayton, un gusto, la verdad que ha sido una exposición excelente, Oshantay me pidió si podía, en nombre de él, agradecer a todos los participantes, bueno, y de todavía Ayala, ya que está con problemas de conexión, así que yo trabajo en la parte técnica, siempre estoy como, como oculto, tratando de resolver las cosas que a veces suceden, pero, bueno, en esta ocasión Oshantay me comunica que está con algunos inconvenientes, así que, bueno, que no va a poder dar el cierre, ¿no? Y me dijo si, bueno, podía convocar a todos, también, el miércoles que viene, que va a estar Juan Carlos Cordero, hablando de la experiencia de la plurilacionalidad en Bolivia, así que van a seguir también con temáticas relacionadas, así que, bueno, eso, agradecerte, si querés seguir, o si querés dar un saludo final, ya pasamos 15 minutos de las 20 horas acá en Argentina, yo estoy en Argentina, ya vamos también cerrando entonces la transmisión, pero tenemos la palabra. Ya, bueno, entonces, este, esos problemas técnicos siempre pasan, ¿no? Son los problemas de la virtualidad, lo bueno es que podemos estar aquí todos reunidos, ¿no? Yo desde Fortaleza, Brasil, donde también son las 20 y 16 ahora, este, pero siempre pasan esos inconvenientes técnicos, ¿no? Entonces, qué pena que es que no haya podido estar aquí para el cierre el compañero Oshantay. Pero nada más agradecer una vez más, este, la invitación para poder aquí compartir con ustedes un poco de mis, de mis investigaciones, ¿no? De lo que yo he podido aprender y puedo estar enseñando ahora, este, del proceso boliviano. Este, agradezco mucho la atención a todas ahí, este, todas las preguntas. Espero haber podido ser claro en lo que he intentado tratar. Este, yo voy a tratar de estar aquí también el próximo miércoles para asistir ahí la, 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 la conferencia de Carlos Cordero desde Bolivia, ¿no? Eh, todavía sobre el tema del octubre nacional. Y, bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todes, este, por, por la atención, toda esta larga, este, pero muy productiva jornada. Y, bueno, saludos desde Brasil, Jallala, Bolivia. Y, bueno, nos vemos, este, bueno, el miércoles, ¿no? Aquí virtualmente y en, 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 en Guatemala en octubre, ¿no? Según nos contó el, el, el oyente. Yo veo que Sonia me ofrece la publicidad, posibilidad de publicar en español. Este, yo agradezco, Sonia. Dejo aquí en el chat mi correo. Entonces, si tienes esa posibilidad concreta, me, me, me escribes, ¿no? Y ahí podemos ver cómo, cómo, cómo se arma la cosa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias otra vez más, este, saludos y hasta pronto, ¿no? Hasta la victoria siempre, ¿no? Y como se atribuye a, a Tupac Atari, ¿no? Al momento de, de su derrota, volveré y seré millones, ¿no? Entonces, saludos, buenas noches, ¿no? Por lo menos en Brasil es noche o buenas tardes en Centroamérica. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.